muchos católicos romanos insisten que el concepto de la sola escritura fue algo que recién salió en el siglo XVI y de parte de los protestantes este argumento es similar al de los testigos de Jehová sobre la Trinidad y otros términos similares y después me puse a pensar y hay otras cosas también que podemos decir acerca de eso similarmente apelan a los padres de la iglesia para refutar una doctrina que ellos consideran recién aparecida en el siglo XVI creo que después de la debacle de fiducia suplicans querer apuntar al protestantismo de desarrollar o innovar doctrina cae en el marco de hipocresía porque en el propio documento de fiducia suplicans dice de que ellos están innovando y están desarrollando la doctrina y la bendición así que ellos mismos y ellos mismos reconocen eso y esto de innovar y desarrollar doctrina fue Henry Newman que lo introdujo al pensamiento católico romano apenas dos siglos atrás así que porque ellos sí y el resto no verdad bueno en fin no obstante el protestantismo jamás ha dicho que o pretendido que el concepto de sola escritura sea una innovación o desarrollo del entendimiento sobre las escrituras más bien lo que se apela es que este concepto ha existido siempre en la iglesia y que se le dio un término en el siglo XVI así que estaremos respondiendo a las acusaciones del catolicismo romano sobre este asunto dado a la debacle de fiducia suplicans los católicos romanos están apelando más y más a las escrituras dado que su magisterio está en crisis y la tradición es incierta no se vayan muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches esta luis alberto jovel de australia trayéndole este programa en el cual yo espero que usted pueda recibir conocimiento bíblico de cómo responder a nuestros amigos hermanos católicos aquellos que aún creen las cosas de trento y hay un documento aquí que lo tengo lo tengo guardado aquí está aquí está lo voy a poner aquí para después hacer una cosa de que en que salió de vaticano 2 que se llama de y verbum sobre la divina revelación y una justicia y es una constitución dogmática o sea que no el catolicismo romano mucho los youtubers porque a mí como he dicho una y otra vez me cuesta llamarles a ellos apolojetas y también a los protestantes me cuesta llamarles apolojetas porque en realidad ellos no saben lo que están diciendo ellos no no han estudiado la historia entonces hay un documento en el vaticano y lo voy a poner aquí para que ustedes lo vean y ahí se va a hablar acerca de qué es lo que la iglesia católica habla acerca de la biblia que no es tan como se llama no es tan diferente a lo que nosotros ahora con lo que nosotros los protestantes hemos siempre creído y lo tremendo es esto de que lo que cuando preguntan acerca del canon lo que algo que nuestro amigo en Santiago Alarcón siempre hace esa pregunta sobre el canon he estado leyendo yo el catecismo de la iglesia católica y dice exactamente estas palabras que el canon es recibido lo mismo que decimos nosotros los protestantes que el canon es recibido así que bueno es más hay gente que le gusta estar polemizando por polemizar y eso va a ser un video en el futuro voy a leer toda esa sección acerca de lo que el catecismo dice acerca del canon de la biblia antiguo y nuevo testamento y lo que los documentos oficiales del catolicismo romano dicen con respecto a lo que ellos creen entonces tenemos que hacer esa diferencia gente que vive de la polémica gente que vive del pleito de la discusión y lo que los documentos católicos romanos dicen pero en esta ocasión vamos a estar viendo entonces algo de que creía la iglesia primitiva acerca de la autoridad de las sagradas escrituras sola escritura que es el latín para referirse a la escritura como única autoridad de inspiración divina en el catolicismo romano sabemos que esto no es así pero dentro del protestantismo es así así que voy a comenzar a leer en el siglo XVI el movimiento de reforma fue responsable de la restauración del principio de sola escritura a la iglesia principio que había estado operando en iglesia desde los mismos comienzos de la era post apostólica en un principio los apóstoles enseñaron oralmente pero al cerrarse la era apostólica toda la revelación especial que Dios quiso preservar pues cifrada en la en lo que conocemos como las escrituras sola escritura es la enseñanza fundada en las mismas escrituras que dice que solo hay una revelación de Dios que el hombre posee en la actualidad las sagradas escrituras o la biblia y esto es lo que pasa de que es lo único garantizado que viene de Dios la tradición no está garantizada que viene de Dios aún el magisterio como hemos visto ahorita con fiduces suplicantes no está garantizada que viene de Dios lo único infalible es la palabra de Dios por lo tanto las escrituras son materialmente suficientes y por su misma naturaleza al ser inspiradas por Dios la autoridad definitiva para la iglesia esto quiere decir que esto quiere decir que no existe ninguna porción de esa revelación que haya sido presentada en forma de tradición oral independiente de las escrituras en la actualidad no tenemos ninguna enseñanza oral de los apóstoles por lo tanto solo las escrituras registran para nosotros las enseñanzas apostólicas y la revelación definitiva de Dios cuando comenzaron los errores el concilio de Trento negó la suficiencia de las escrituras el concilio de Trento en el siglo XVI declaró que la revelación de Dios no estaba contenida solamente en las escrituras declaró que en parte está contenida en las sagradas escrituras y en parte en la tradición por lo tanto materialmente las escrituras no eran suficientes y de ahí viene el concepto protestante la suficiencia de las escrituras esto fue la postura de la iglesia católica romana durante varios siglos después del concilio de Trento sin embargo es interesante notar que dentro del círculo católico romano en la actualidad existe un debate acerca de la naturaleza de la tradición no existe una clara comprensión sobre lo que es la tradición en el catolicismo romano en la actualidad algunos aceptan la propuesta surgida del concilio de Trento y otras la rechazan y esto una vez más me gustaría mostrarles a ustedes lo que les mostré anteriormente hola Alberto lo que les mostré hace unos momentos esto de Vaticano II de Iberbon sobre la divina revelación esto es parte de lo que el catolicismo romano ha ido más allá de lo que Trento dice así que estos son los documentos oficiales los documentos oficiales que ellos sacan entonces el bueno y aquí ocupa una una como se llama ocupa un un como le podría decir ocupa un lenguaje más central más central para nosotros los protestantes porque nosotros siempre hemos hablado de esto bueno epilogo a mí me gustaría leer epilogo así pues con la lectura y el estudio de los libros sagrados la palabra de Dios se difunde y resplandezca y el tesoro de la revelación confiado a la iglesia llene más y más los corazones de los hombres como la vida de la iglesia recibe su incremento de la renovación constante del ministerio eucarístico así es de esperar un nuevo impulso a la vida espiritual de la crecida veneración de la palabra de Dios que permanece para siempre aquí están los aquí está Isaías 48 y 1 Pedro 1.23.25 todas y cada una de las cosas contenidas en esta constitución dogmática han obtenido el beneplácito de los padres del sacrosanto concilio de Vaticano 2 y nos en virtud de la potestad apostólica recibe de Cristo juntamente con los venerables padres los aprobamos, decretamos y establecemos en el Espíritu Santo y mandamos que lo así decidido conciliarmente sea promulgado para la gloria de Dios entonces aquí dicen muchas cosas que muchos católicos ahora tuvieran tuvieran mucho problema mucho problema aceptarlo y por eso es que el día de hoy hay esta discrepancia entre muchos dice aquí Jesús le respondía Satanás escrito está a los frecidios no habéis leído nosotros como discípulos del Señor seguimos sus pisadas el Señor es el camino a seguir exacto y el Señor es el que eso es lo que yo le decía a este youtuber que ya voy a poner el video a quien yo ya tenía pensado hacer esto ya que días pero viendo la respuesta de alguien aquí en YouTube me eso me llevó a hacerlo dice aquí hola Luis podrías traer un estudio respecto al canon esto para saber que entra en su escritura sé que tenías un video pero podrías actualizarlo tengo dos videos de eso el video antiguo testamento y el nuevo testamento hay dos videos acerca del canon así que tendría que hacer otro video y tendría que hacer porque el video está ahí no ha cambiado absolutamente nada Josué si puedes ser más específico tal vez en decirme qué es lo que te interesa pero lo que dije hace años no ha cambiado no ha habido no ha habido más innovaciones acerca de eso quizás es otra cosa que te interesa y bueno déjalo aquí bueno sigo leyendo dice los padres apostólicos y los apologistas sostuvieron la autoridad de la sala de escritura los padres apostólicos son los líderes de la iglesia recién después de la era apostólica y los padres de la iglesia vienen después de los padres apostólicos el punto de vista promovido por el concilio de Trento estaba en directa contradicción con lo que creía y practicaba la iglesia primitiva la iglesia primitiva siempre sostuvo el principio de sola escritura sostenía que todas las doctrinas deberían ser sometidas a la prueba de las escrituras y si la doctrina no lograba pasar el examen entonces debería ser rechazada los padres de la iglesia primitiva Ignacio Policarpo Clemente Ladidaje y Bernabé enseñaron doctrina y defendieron el cristianismo en contra de las herejías al hacer esto su única fuente de autoridad fueron las escrituras en sus escritos se hacía sentir literalmente el espíritu del antiguo y nuevo testamento en los escritos de los apologistas tales como Justino Mártir y Atenágoras se puede encontrar el mismo principio en ninguno de estos escritos los autores apelan a la tradición como un instrumento separado e independiente de la revelación más adelante quiero traer más fuentes primarias ahorita solamente quiero introducirlos a ustedes de este tema Ireneo y Tertuliano mantuvieron la autoridad de sola escritura es que los escritos de Ireneo es con los escritos de Ireneo y Tertuliano en la segunda mitad del siglo segundo cuando encontramos por primera vez el concepto de tradición apostólica supuestamente la traducción heredada a la iglesia por los apóstoles en forma oral la palabra tradición simplemente significa enseñanza Ireneo y Tertuliano enfatizaron que todas las enseñanzas de los obispos fueron generalmente entregadas verbalmente y estuvieron arraigadas en las escrituras y que podían ser probadas por los escritos impresos ambos maestros proporcionan el contenido doctrinal real de la tradición apostólica que fue predicada en las iglesias a partir de eso podemos claramente ver que toda la doctrina era extraída de las escrituras no existe doctrina a la que ellos se refieran como tradición apostólica que no estuviera bien fundada en las escrituras en otras palabras la tradición apostólica definida por Ireneo y Tertuliano es simplemente la enseñanza de las escrituras fue Ireneo quien estableció que mientras los apóstoles predicaron oralmente en un principio sus enseñanzas fueron más tarde sometidas a la autoridad de lo registrado en las escrituras a partir de entonces las escrituras se han convertido en el pilar y la norma de la fe de la iglesia la declaración exacta es como sigue de nadie más hemos conocido el plan de nuestra salvación que de aquellos a través de los cuales el evangelio ha llegado hasta nosotros los cuales en su tiempo predicaron en público y en tiempos más recientes por la voluntad de Dios nos han dejado las escrituras para que sean la raíz y el pilar de nuestra fe y esto está en Antinascine Fathers volumen 1 Ireneo Against Heresies 3.11 página 414 está en inglés así que lo siento mucho la tradición en referencia a la proclamación oral tal como la predicación o la enseñanza era vista primordialmente como una presentación oral de la verdad extraída de la escritura codificando la verdad bíblica en una expresión de credo en los escritos de Ireneo o Tertuliano no se hace ninguna apelación a la tradición de asuntos de doctrina que no estén bien fundados en las escrituras por el contrario estos hombres tuvieron que luchar en contra de los gnósticos quienes fueron los primeros en aseverar y esto quiero que lo oigan bien por el contrario estos hombres tuvieron que luchar en contra de los gnósticos quienes fueron los primeros en aseverar y enseñar que ellos poseían una tradición oral apostólica la cual operaba independientemente de las sagradas escrituras y lo que los gnósticos siempre decían es que ellos tenían esa gnosis ese conocimiento secreto que le habían pasado específicamente a ellos oralmente los apóstoles ya cuando estaban muertos ya después del año 100, 120, 110 110, 120 ellos son los que tenían la verdadera tradición oral y aquí está la cosa ¿quién garantiza? ¿quién garantiza? lo mismo que pasa con Roma lo mismo pasó es lo mismo que pasó con los con también con los los sesacionistas no fueron los cristianos los primeros que hicieron ese sesionismo fue el ¿cómo se llama? los montanistas y los montanistas dijeron que con ellos iba a terminar una secta que con ellos iba a terminar y la iglesia decía que no que los dones seguían entonces cuando uno lee ya la historia del sesionismo uno ve que fueron los herejes que impusieron el sesionismo o querían imponer el sesionismo para ellos decir con nosotros ha culminado todo lo mismo pasa con los gnósticos los gnósticos también ellos ellos reclamaban que tenían esa esa tradición oral secreta y como ya a los 20-30 años después de la muerte de los apóstoles no hay garantía que eso sea cierto mucho menos en el 2023 casi el 2024 no hay garantía lo más seguro dice Pedro de la palabra más segura es la palabra profética la palabra de Dios la Biblia así que lo vuelvo a leer por el contrario estos hombres tuvieron que luchar en contra de los gnósticos quienes fueron los primeros en aseverar y enseñar que ellos poseían una tradición oral apostólica la cual operaba independientemente de las sagradas escrituras Ireneo Tertuliano rechazaron esas pretensiones y apelaron únicamente a las escrituras para la proclamación y defensa de la doctrina la historiadora de la iglesia Ellen Flesman Van Leer confirma este hecho para Tertuliano las escrituras son el único medio de refutar o validar una doctrina en cuanto a su contenido para Ireneo con toda certidumbre la doctrina de la iglesia nunca es simple tradición por el contrario la noción de que puede existir alguna verdad transmitida exclusivamente de viva voce oralmente corresponde a la línea de pensamiento de los gnósticos si Ireneo quiere probar la verdad de una doctrina materialmente acude a las escrituras porque a través de ellas las enseñanzas de los apóstoles son asequibles objetivamente la prueba de la tradición y la escritura sirve para uno y el mismo fin identificar las enseñanzas de la iglesia como las enseñanzas apostólicas originales la primera establece que la enseñanza de la iglesia son estas enseñanzas apostólicas y eso está en Ellen Flesman Van Leer Tradition Escription in the Early Church me hacen Van Gorkum 1953 página 184 así que esto lo van a poder ver después en luisjovel.com voy a poner este estudio y van a ver las referencias también y donde he sacado todo esto la biblia siempre fue la autoridad máxima para la iglesia siempre fue suficiente y el árbitro oficial en todos los asuntos de verdad doctrinal tal y como JND Kelly lo ha hecho notar y él es uno de los historiadores más grandes que hay y que está aquí aquí tengo atrás el libro de él la más clara muestra de prestigio que posean las escrituras es el hecho de que si todos los esfuerzos teológicos de los padres de la iglesia han sido polémicos o constructivos en sus fines siempre han sido dirigidos a la exposición de la biblia además de todos era bien sabido que para que cualquier doctrina obtuviera aceptación primero tenía que establecer su base doctrinal y esto lo encontramos en Jane D. Kelly L. Christian Doctrine San Francisco 1978 páginas 42 y 46 se los enseño pero aquí está atrás pero no quiero no me quiero doblar ahorita ok Cirilo de Jerusalén se aferró a sola escritura el hecho de que la iglesia primitiva fuera fiel al principio de sola escritura está claramente determinado en los escritos de Cirilo de Jerusalén el oíspo de Jerusalén en la mitad del siglo 4 él es el autor de lo que se conoce como las conferencias catequistas esta obra consiste en una extensa serie de conferencias ofrecidas a los nuevos creyentes exponiendo la doctrina principal de la fe se trata de una explicación completa de la fe de la iglesia en su tiempo sus enseñanzas están absolutamente basadas en la escritura el caso es que en la totalidad de las conferencias no hay ni una apelación en favor a una tradición moral que sea independiente de las escrituras establece en términos explícitos que si el mismo presentara algún tipo de enseñanza a los catecúmenos o sea a los que se le está enseñando la cual no pudiera ser validada por las escrituras ellos deberían rechazarla esto confirma que su autoridad como obispo estaba sujeta a su aceptación de lo plasmado en las escrituras para cada uno de sus enseñanzas para cada una de sus enseñanzas los los siguientes fragmentos de sus conferencias son representativos de que sus enseñanzas estaban basadas en la autoridad de la escritura así que vamos a citarlo primera cita que este celo siempre permanezca en tu mente el cual ahora a manera de resumen ha sido colocado en vuestras cabezas y si el señor lo permite de aquí en adelante será enarbolado de acuerdo con nuestras fuerzas con prueba de las escrituras porque en cuanto a los divinos y sagrados misterios de la fe es nuestro deber no hacer ni la más pequeña aseveración sin someterla a las escrituras ni ser desviados por meras posibilidades y artificios de argumentos solamente puedo pensar en este caso de fiducia suplicance lo siento mucho pero solo eso puedo pensar fiducia suplicance es lo que está haciendo entonces no me crean por cuanto les digo estas cosas a menos que lo que oigan esté bien reforzado por las pruebas de las sagradas escrituras a quien le suena esto a quien le suena esto y vamos a ver quien dijo que la sola escritura se la inventó en el siglo 16 en el en el en como se llama en worms vamos a oír quien dijo eso vamos a oír cuando termine de leer esto entonces no me crean por cuanto les digo estas cosas a menos que yo no sé si está si está viendo no entonces no me crean por cuanto les digo estas cosas a menos que lo que oigan esté bien reforzado por las pruebas de las sagradas escrituras en todo lo que se le presente porque esta salvación la cual tenemos por la fe no es el resultado de razonamientos ingeniosos sino por la prueba de las sagradas escrituras y esto está en el library of the fathers of the holy catholic church oxford parker 1845 vamos a mantivo the catequil 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 lectures of san zero la conferencia 4.17 ok ahora yo les quiero compartir un brevísimo video que yo hice durante este día no sé si ustedes han tenido la oportunidad de verlo donde yo hablo acerca de esto hablo acerca de esto le respondo a alguien le respondo a alguien porque dice lo mismo y ahora van a ver esto y solamente recuerden lo que acabamos de decir que que dice que dice este padre iglesia cirilo de jerusalén y que es lo que dicen que es lo que lo que culpan a lutero de haber hecho en worms vamos a ver vamos a ver ya está ahí si vamos a a a poner video una y otra vez me encuentro con este mal argumento por parte de los católicos romanos por lo tanto históricamente son tres grandes criterios de autoridad inicialmente la sola escritura es una invención de martín lutero en el siglo XVI en la dieta de word en primer lugar este usuario muestra su desconocimiento sobre el concepto de la sola escritura que tuvieron los reformadores es casi igual lo que él está diciendo en segundo lugar es que dice que lutero inventó la sola escritura aunque ese término no existía pero veamos lo que dice sangreneo contra los herejes 1.8.1 tal es su sistema de los herejes quienes los profetas anunciaron ni el señor enseñó ni los apóstoles no hicieron pero del cual se enorgullecen que más allá de todos tienen el conocimiento perfecto ellos toman esos puntos de vista de otras fuentes aparte de la escritura y a esto le ponemos lo que dijo Atanasio contra los impíos 1.3 las sagradas e inspiradas escrituras son suficientes para declarar la verdad así que el concepto de la sola escritura no está aislado al protestantismo lo vemos presente desde la iglesia primitiva si quieren saber más sobre la sola escritura como se entiende ver el link que dejo allá en las notas del video y si a usted le ha gustado esto denme su like comparta y también suscríbase a este canal para poder obtener esta clase de contenido bueno ahí vimos como en este caso el usuario él tiene un concepto tanto errado de la sola escritura y no es la primera vez que yo he interactuado con él hasta hemos interactuado en el mismo video y también como él culpa a Lutero que fue una invención de Lutero la sola escritura y Lutero que dijo en Worms que a menos que me que me convenzan con la escritura que estoy equivocado esto estoy parafraseando no puedo cambiar no puedo cambiar no va a cambiar y que es lo que dice San Cirilo vamos a ver San Cirilo de Jerusalén dice esto porque en cuanto a lo divino y sagrado misterio de la fe es nuestro deber de no hacer ni la más pequeña aseveración ni someterla sin someter a las sagradas escrituras sin ser desviados por meras posibilidades y artificios de argumentos entonces no me crean por cuanto les digo estas cosas a menos que lo que oigan esté bien reforzado por las pruebas de las sagradas escrituras en todo lo que se le presente porque esta salvación la cual tenemos por la fe no es el resultado de razonamientos ingeniosos sino por sino por la prueba de las sagradas escrituras esto es lo que San Cirilo de Jerusalén dice y una vez más vuelve a hablar este hombre pero mientras avanzas en aquellos que estudias y profesas toma y aférrate solo a esa fe la cual la iglesia te enseña y que ha sido basada en las escrituras sin embargo ya que no todos pueden tener acceso a las escrituras unos por ignorancia y otros por los afanes de la vida lo cierto es que el conocimiento de las mismas de las mismas queda fuera del alcance de ellos así que para que sus almas no perezcan por falta de instrucción por medio de algunos artículos de fe que son pocos logramos entender toda la doctrina de la fe por eso en un principio está bien recurrir a la memoria para los asuntos de la fe solo escuchando las palabras como la esperanza de que en el tiempo oportuno puedas corroborar todo de estos artículos de fe por medio de las sagradas escrituras pues los artículos de fe no fueron elaborados al antojo de los hombres sino que los puntos más importantes han sido seleccionados de toda la escritura y así como la semilla de mostaza en su pequeño grano contiene muchas ramas también esta fe en pocas palabras ha desarrollado en su seno todo el conocimiento de la dedicación a Dios contenida en ambos el antiguo y nuevo testamento así que hermanos retengan las tradiciones que ahora reciben y escríbenla en la tal en las tablas de su corazón de sus corazones eso está en les voy a decir dónde está está en otra vez más el library of the fathers of the holy catholic church el catechetical lecturers of San Siro y esta es la esta es la conferencia o la charla número 5.12 entonces Gregorio de Niza se aferró a la sola escritura ¿qué es lo que dice Gregorio de Niza? Gregorio de Niza también enunció este principio él estableció la generalidad de los hombres aún fluctúan en sus opiniones las cuales son tan equivocadas como numerosas en cuanto a nosotros si la filosofía ajena a las doctrinas judeocristianas la cual trata metodicamente con todos estos puntos fuera realmente adecuada para una demostración con certeza sería superfluo añadir mayor discusión sobre el alma a esas especulaciones pero aunque esas especulaciones en cuanto al tema del alma llegan tan lejos en la dirección de las supuestas conclusiones que satisfacen al pensador nosotros no estamos autorizados a tomar tal licencia no podemos tomar la libertad de aseverar algo solo porque satisface a nuestro capricho y una vez más déjenme decirlo esto me suena a lo que estamos hablando aquí el el gran problema que tiene ahorita el catolicismo romano con fiducia suplicans porque a su capricho están queriendo redefinir la doctrina de la bendición para que se pueda y Francisco dijo algo para que no hay que ser tan rígido que la rigidez es lo que lo que tenemos que tener para salvaguardar nuestra fe entonces nosotros no estamos dice pues aún estas especulaciones en cuanto al tema del alma o al tema de las bendiciones llegan tan lejos en la dirección de las supuestas conclusiones que satisfacen al pensador nosotros no estamos autorizados a tomar tal licencia no podemos tomar la libertad de aseverar algo que es algo solo porque satisface nuestro capricho en cambio nosotros hacemos que las sagradas escrituras sean la regla y la medida de cada postulado necesitamos fijar nuestros ojos en eso y solo aprobar lo que armoniza la intención de las escrituras esto es Gregorio de Niza y eso se encuentra en Philip Schaff que a todos les gusta Anacine en Post Anacine Fathers Second Series Volumen 5 On the Soul The Resurrection Página 439 como les dije después lo van a poder ver esto en como se llama en louisjubel.com ahí voy a poner todo este escrito y lo voy a poner también ahí van a poder ver las referencias la iglesia primitiva operaba bajo la base de sola escritura las citas anteriores son simplemente representaciones de la iglesia de los primeros padres en general y también el video pequeño que hice de un minuto treinta y algo mil segundos cité tanto a San Ireneo como a San Atanasio así que hemos citado a padres de la iglesia a padres apostólicos hemos citado a gente de que estuvo ahí y es cierto yo no lo voy tampoco lo voy a negar hay otros padres y aún estos mismos padres pueden a veces decir lo contrario porque ellos no tenían las preocupaciones o no tenían las agendas que nosotros tenemos el día de hoy pero si podemos encontrar cuando alguien dice que como vimos eso fue una invención de Martín Lutero bueno díganle eso a San Cirilo si Martín Lutero se inventó eso bueno San Cirilo lo inventó antes entonces no podemos decir que fue una invención de Martín Lutero eso es un error histórico ese concepto estaba ya presente y lo hemos leído una y otra vez seguimos entonces la iglesia primitiva operaba bajo la base de la sola escritura las citas anteriores son simplemente representaciones de la iglesia de los primeros padres en general Tepreano Orígenes Hipólito Atanasio Firmilián y Agustín son solo algunos de los que podrían ser citados como proponentes del principio de su escritura agregados a los de Tertulian Ireneo y Cirilo de Niza y como yo también cité vieron en el corto video cité también a Orígenes y a Atanasio este fue el principio que los reformadores buscaban restaurar a la iglesia el extremo uso de la escritura por los padres de la iglesia primitiva desde sus inicios es observado en los siguientes hechos y me gustaría me gustaría mencionar de que en Protestante Digital está un escrito de Will Graham donde muy bien hace un resumen dos o tres líneas de muchos padres de la iglesia donde él demuestra de que también tenían el principio de la sola escritura lo digo esto porque todos recordemos en un tiempo Will era un buen creador de contenido ahora desgraciadamente bueno sabemos lo que ha pasado con su canal Ireneo conoció a Policarpo quien fue discípulo del apóstol Juan vivió entre el año 130 y 202 después de Cristo citó 24 de los 27 libros del Nuevo Testamento tomando más de 1800 citas de 1800 citas del Nuevo Testamento Clemente de Alejandría vivió entre el año 150 y al 215 después de Cristo citó todos los libros del Nuevo Testamento con excepción de Filemón Santiago y Segunda de Pedro usa un total de 2400 citas del Nuevo Testamento Tertuliano vivió en el año 160 y el 220 a y al 220 después de Cristo citó 7200 veces el Nuevo Testamento Orígenes que ya lo mencioné vivió del año 185 al 254 después de Cristo fue el sucesor de Clemente de Alejandría en la escuela de Catecúmenos en Alejandría él citó aproximadamente 18000 veces el Nuevo Testamento al final del siglo III la totalidad del Nuevo Testamento podría ser reconstruido virtualmente a partir de los escritos de los padres de la iglesia y me gustaría decir algo que esa que esa tesis ya está descontinuada porque en este libro en este libro Myths and Mistakes in New Testament Crisis este libro yo desearía que estuvieran en español a ver si Kerigma o Klee se apuntan echaría abajo muchos de los mitos y de las cosas por ejemplo que César Vidal propone pero también que mucha otra gente propone como esto que estoy leyendo este libro en el capítulo con respecto a los padres de la iglesia que viene siendo el número 12 que está en la página 211 empieza no, no, no no en la 211 está en la 200 sí en la 228 en la 228 vemos lo siguiente vamos a ver lo siguiente aquí en el texto of the New Testament Bruce Metzker y Bar Herman pusieron esta proposición y la proposición fue esa de que si que si hubiera si todo el texto que si todas las otras fuentes de nuestro conocimiento del texto del Nuevo Testamento fueran destruidas hubieran suficiente hubiera suficiente para en los padres de iglesia para reconstruir prácticamente todo el Nuevo Testamento eso lo dice Bruce Metzker y Bar Herman en el texto en el texto también Extermination Corruption and Restoration cuarta edición 2005 este libro echa echa bajo ese mito ese es un mito un mito bien pío Metzker era creyente y aún Herman era creyente en esos tiempos creo yo puede ser quizás pero o mientras estaba Metzker vivo Herman quizás seguía a su profesor pero eso es un mito así que les quiero decir eso cuando oigan eso de que quizás voy a hacer yo siempre he querido hacer videos acerca de este libro pero estoy esperando que los que estén en español a ver si alguien se se apunta a traducirlo si no lo voy a tener que leer y estar dando videos acerca de eso pero mitos y mitos y y errores en la la crítica textual del Nuevo Testamento por Elijah Hickson y Peter Gary son los editores y aquí los que escriben son expertos en esto no como lo desgraciado que tenemos en César Vidal que lo que él dice bueno su opinión no es experto en el tema prácticas y costumbres en la tradición apostólica oral es verdad que la iglesia primitiva también ha sostenido el concepto de tradición en referencia a la costumbre y prácticas eclesiásticas se cría frecuentemente que tales prácticas habían sido heredadas de los apóstoles aun cuando no podían ser necesariamente validadas por las escrituras estas prácticas sin embargo no involucraban la doctrina de la fe y frecuentemente eran contradictorios entre los diferentes segmentos de la iglesia un ejemplo de esta se encuentra en los inicios del segundo siglo en la controversia sobre cuando cuando celebrar la resurrección algunas iglesias del este las celebraban en días diferentes que de aquellos del oeste pero o sea la iglesia oriental y la iglesia occidental pero cada una aseguraba que su práctica particular había sido heredada directamente de los apóstoles en realidad esto creó un conflicto entre el obispo de Roma el cual exigía que los obispos del este se sometieran a la práctica del oeste ellos rehusaron creyendo firmemente que estaban cumpliendo con tradición apostólica cuál es la correcta no hay manera de determinar cuál si es que alguna en verdad tenía sus orígenes en los apóstoles es interesante sin embargo que uno de los proponentes del punto de vista del este era Policarpo quien fue un discípulo del apóstol Juan existen otros ejemplos de este tipo en la historia de la iglesia solo porque un padre de la iglesia determinado asegura que una práctica particular es de origen apostólico no significa necesariamente que lo es lo que significa es que él cree que sí lo es pero no existe ninguna manera de verificar si en realidad fue una tradición dejada por los apóstoles y esto es sumamente interesante porque recordemos que se está hablando acerca de la situación de que si la tradición oral y había una tradición oral del discípulo de Juan pero en ese caso Occidente o sea Roma no aceptó tal cosa no la aceptó entonces es bien tremendo que parece que aceptan cuando les conviene o cuando quieren y cuando no conviene pues lo desechan así así es Roma y no y no quiero decir que Roma solamente es así sino que todos somos así no solamente Roma no podemos apuntarlos a ellos y esta controversia es el cuarto de simanismo es lo que se es como es como se dice esta controversia entonces hubieron excomuniones hubieron pleitos y bueno hasta el día de hoy sabemos que las iglesias de oriente tienen diferentes fechas aquí en Australia por ejemplo hay hay personas de Macedonia hay personas rusas hay personas de Europa Oriental que ellos celebran diferente el nacimiento y también la resurrección entonces quizás en Latinoamérica no se siente eso pero aquí sí se siente y bien interesante que en mi iglesia hay griegos y yo les pregunté bueno pero ustedes no van a celebrar Navidad ahora el 25 me dicen no, no, no nosotros seguimos al occidente son los rusos y los demás que siguen a oriente bueno existen numerosas prácticas en las que la iglesia primitiva participaba las cuales se creían que eran de origen apostólico y estas están enumeradas por Basilio el Grande pero que nadie practica el día de hoy es claro por lo tanto que tales llamados a la tradición apostólica oral que se refiere a la costumbre y práctica no contienen significado pero reclamos de la iglesia católica romana a la tradición como autoridad no son válidos la iglesia romana católica romana establece que posee una tradición oral apostólica independiente de las escrituras la cual sujeta a todos los hombres este reclamo apela a la afirmación de San Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 donde dice así que hermanos estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido sea por palabra o por carta nuestra Roma asegura que basados en la enseñanza de Pablo en este pasaje la enseñanza de sola escritura es falsa puesto que él dejó Pablo enseñanzas a los tesalonicenses en varias formas oral y escritas sin embargo lo interesante en tales aseveraciones es que los apologistas de la iglesia romana nunca documentan las doctrinas específicas a la que se refiere Pablo las cuales ellos afirman que poseen y a las cuales aseveran ellos los hombres tienen la obligación de sujetarse desde los escritos de Francisco de Seus a los escritos de Carl Keating y Robert Zunguinis existe una clara ausencia de documentación de tales doctrinas a las cuales el apóstol Pablo se refiere Zunguinis editó recientemente una obra ya recientemente hace más de 10 años una obra en defensa de la posición de la iglesia católica romana acerca de la tradición titulada no solo por las escrituras se llama el libro se le considera como una refutación definitiva a las enseñanzas protestantes de sola escritura su libro consta de 627 páginas ni una sola vez en todo el libro el autor define el contenido doctrinal de esta supuesta tradición apostólica que sujeta a todos los hombres aún así se nos afirma que existe que la iglesia católica romana la posee y todos estamos bajo la obligación de someternos a ella porque solo esta iglesia posee la plenitud de la revelación de Dios de los apóstoles lo que Zunguinis y otros autores católicos romanos fallan en definir es el contenido y la doctrina específica de la supuesta tradición apostólica la razón por la cual no no lo revelan es simple y sencillamente porque no existe si tal tradición existiera y fuera de tal importancia porque Cirilo de Jerusalén no lo mencionó en sus conferencias catequistas desafiamos a cualquiera a proporcionar una lista de las doctrinas a las que supuestamente Pablo se refiere en segundo de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 y que dice que ha proporcionado oralmente a los tesalonicenses Pablo nunca solo dice algo y ahí lo deja la única revelación especial que el hombre posee hoy en día de Dios y que fue entregada a los apóstoles es la de las sagradas escrituras esto era lo que creía y practicaba la iglesia primitiva este mismo principio fue al que se adquirieron los reformadores ellos buscaban restaurarlo a la iglesia después de que la corrupción doctrinal y ojo no soy como otros que dicen que la apostasía o el degradamiento de la iglesia es la corrupción doctrinal se había infiltrado a través de la puerta de la tradición y muchos católicos ahora estaba oyendo yo a Hugo a Hugo Delgado diciendo criticando a un pastor que tuvo un debate con Alarcón con Santiago Alarcón y me llamó la atención de que él dice de que este pastor está insinuando y prácticamente es lo que está haciendo de que la Biblia que el Espíritu Santo dejó a la iglesia por tantos siglos ahora no habrá sido la reforma también un llamado del Espíritu Santo a esto eso es lo que el católico creo que no llega a ver no llega como se llama a aceptar de que la reforma lejos de ser un un sisma porque lo fue se quebró la iglesia occidental también fue un llamado por medio del Espíritu Santo a regresar a las fuentes esto era lo que creía y practicaba la iglesia primitiva este mismo principio principio fue al que se adquirieron los reformadores ellos buscaban restaurarlo a la iglesia después de que la corrupción doctrinal se había infiltrado a través de la puerta de la tradición la enseñanza de un cuerpo separado de la revelación apostólica conocida como tradición que es oral en naturaleza no fue originada en la iglesia cristiana sino en el gnosticismo así como dijimos al principio los gnósticos fueron los primeros que reclamaron esto de que ellos tenían un cuerpo de doctrinas que se habían pasado oralmente a ellos y solamente ellos la tenían desgraciadamente el catolicismo romano que no creo que sean gnósticos pero tienen esa misma práctica el día de hoy fue un atentado a los gnósticos quienes quienes buscaban aumentar su actividad afirmando que las escrituras no eran suficientes ellos aseguraban que poseían la entera revelación apostólica porque tenían no solo la revelación escrita de los apóstoles en las escrituras sino también la tradición oral además la clave para interpretar y entender esa revelación de la misma manera que los padres de la iglesia primitiva repudiaron las enseñanzas y reclamos sostenidos por una dependencia exclusiva en la tradición y apelaron a la autoridad de lo registrado en las sagradas escrituras así también debemos hacerlos nosotros todos los cristianos en todo lugar y de todo creo mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen evangelio de Juan 10 27 bueno vamos a ver aquí las preguntas los comentarios que aquí están dice aquí saludos por eso los polugistas también hacía apología de las escrituras exacto muchos dicen que las es un argumento circular pero la iglesia católica hace lo mismo al afirmar que la tradición debe tener la misma autoridad que la escritura porque la tradición así lo estipula exacto eso es otro dice aquí te agradezco me refiero a que dirigirnos a los de otro económico estoy por leer F Bruce y otros autores entre ellos a Lee Martin McDonald autores que tú recomiendes respecto al canon si es bueno eso son los que yo he recomendado dicen que la sola escritura es un argumento circular así porque yo las pasadas que dijiste esto que la SC no entendí yo ok qué opinas dice aquí de la afirmación de D.H. William la iglesia primitiva era muy consciente de que un principio basado únicamente en las escrituras no garantiza el cristianismo ortodoxo D.H. William la iglesia primitiva era muy consciente de que un principio basado únicamente en las escrituras no garantiza el cristianismo ortodoxo claro porque porque el propio a quien estaba leyendo a Ireneo dice de que los que los y aún no solamente es Ireneo vámonos a a Pedro Pedro decía que también alguien puede torcer la escritura y también desde el antiguo testamento se estaba torciendo la escritura la pluma engañosa de los escribas entonces eso eso está desde antes lo que William lo que D.H. William dice eso viene desde el antiguo testamento no es nada nuevo no es nada nuevo por eso hay que agarrar todo el contexto por eso yo no soy tan 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 fan de teología sistemática más bien soy fan de la teología bíblica también cualquier búsqueda de una doctrina de la sola escritura en los escritos de los padres no comprende cómo la iglesia primitiva entendió la autoridad apostólica es que por una vez más yo te digo por esto citar a los padres de la iglesia tanto como para mí como para ustedes es un es un campo minado porque vamos a encontrar cosas que me van a apoyar a mí vamos a contar cosas que te van a apoyar a vos no tenían una doctrina consolidada como muchos quieren hacer ningún experto dice eso ningún experto dice de que tenían una doctrina consolidada decir eso es una locura decir eso es una locura pero bueno yo ahorita he citado gente que apoya mi posición y estoy seguro que vas a que vas a hacer un video y vas a citar gente que apoya tu posición entonces la respuesta a eso es que así es la situación así está la situación los dos tenemos podemos agarrar eso James como está dice aquí muy mal audio dice no sé como digo aquí yo me estoy a veces se te va el volumen yo me yo me yo me excelente yo no sé cómo está llegando al otro lado puede existir un magisterio sin escritura bueno porque no no puede existir un magisterio porque el magisterio necesita donde agarrar ellos su autoridad y su autoridad es la escritura y como he demostrado aún la iglesia católica ha avanzado en ese sentido con este documento con este documento que salió de Vaticano 2 constitución dogmática de Iberbum ellos han avanzado en ese sentido que muchos se han quedado atrás ese es el problema muchos se han quedado atrás pero no se escuchó bien si Jerónimo y Agustín se llevaban a matar exacto exacto es que como les vuelvo a decir yo me oigo excelente y también Streamyard estaba diciendo de que tenían problemas de tenían problemas con y ahorita no lo estoy tirando a cómo se llama a a Instagram y se acuerda que estaban con problemas con Instagram y tenían problemas y que tenían problemas que se cortaba y el sonido y ahora está con esto el sonido así que esto esto no es mío no es problema ahora que te pusiste los audífonos es que los audífonos no tienen nada que ver los audífonos siempre están puestos ve los audífonos siempre han estado puestos aquí siempre han estado o sea que lo único que pongo lo único que hago es que me los pongo aquí a la a la a la cómo se llama al oído o sea no había paz y armonía sí me acuerdo de que si no me equivoco Jerónimo no le escribió de vuelta a San Agustín por 10 años cuando respecto al uso de que San Agustín estaba en contra de usar una nueva versión de la Biblia que él estaba con la septuaginta y Jerónimo quería traducir de los textos del hebreo fue el primero que hizo eso el que quiso traducir en el texto hebreo al antiguo testamento y muchos piensan que ese fue un error ¿por qué? porque entonces porque la Biblia de los primeros cristianos fue como se llama fue la Biblia la Biblia de los primeros cristianos fue la septuaginta ¿verdad? no fue el hebreo ahorita estoy viendo yo las cosas dice que aquí estás excelente dice el sonido no sé ojalá que a ver cómo va a salir después porque si no voy a tener que hacer no voy a poder hacer lives voy a tener que hacer esto así pero el micrófono está aquí esto está siempre siempre prendido el hecho de que que me ponga que los agarre y me los ponga no tiene que hacer ningún ningún cambio simplemente tiene que quizás quizás me estoy me estoy acercando más a esto así que el punto de todo esto es de que cuando la gente dice el magisterio dice católico fue añadido dos tradiciones extrabíblicas por cómo puede ser esto posible si la escritura es superior al magisterio ahora tienen problemas con eso ahora con esto que ha pasado con el dicasterio y con y con todos estos estos problemas que han tenido con con fiducia suplicans muchos muchos de los youtubers de que estamos viendo todos están apelando a la escritura todos están ahora apelando a la escritura la escritura la escritura la escritura la escritura se han hecho solo escritura de la noche a la mañana y aún Henry Newman me acuerdo que él él también acerca de la infabilidad papal él estaba en contra pero una vez que que se hizo pues él era un católico fiel así que tenía que que agarrar eso pero y hubo otra persona me acuerdo otro personaje me acuerdo que también dijo esto va a crear problemas en el futuro y ahora lo estamos viendo en twitter yo sigo a uno que fue ex católico monje que fue puesto por francisco para enseñar teología allá en holanda y y él empezó a leer a lutero y a y a y a muchos reformadores y hace años se salió de la de la iglesia católica romana como 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 hugo a cada rato dice de que este erudito se fue para la iglesia católica pues este puesto por por propio francisco se salió a la iglesia católica romana ahora es luterano y y él y él en su twitter tiene todas las citas de los padres de la iglesia porque eso es lo que el experto así que estoy tratando de a ver si lo puedo lo puedo entrevistar porque él fue uno que se fue del catolicismo al protestantismo al luteranismo entonces no todo es como como lo pintan y como dicen la gente al estudiar los padres de la iglesia se van a hacer y él dice en su testimonio que leyendo los padres de la iglesia fue de que dijo esto no cuadra esto no cuadra con lo que con lo que están diciendo ahora roma últimamente vea entonces como se llama entonces eso es lo que está pasando entonces algún otro comentario yo creo que ha mejorado el audio verdad que raro esto es esto es stranger esto es stranger porque si eso es así entonces voy a tener que grabar esto de vuelta para que stranger y subirlo y subirlo para que sea del de como se llama de la ayuda para todos ustedes así que yo creo que esto ha quedado bien claro de que así como ahorita católico lo quiero católico por convicción que gracias por los como se llama dice también cualquier búsqueda de una doctrina de sola escritura en los escritos de los padres no comprende como la iglesia primitiva entendió la autoridad apostólica esa es esa es una opinión verdad es leerlos a los es leerlos y citarlos a ellos es 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 lo como me han enseñado y ahorita hemos citado bastante a los padres de la iglesia y dice que yo he escuchado muchas cosas sobre las bendiciones y apelan a pastoral claro y esa es una cosa de que de que aún Müller y muchos han dicho de que los liberales así como en el protetastismo lo hicieron lo están haciendo igual en la iglesia católica primero apelan a lo pastoral hay que ser pastorales que hay que tolerar hay que hay que aceptar y poco a poco lo van haciendo doctrina así pasó en la anglicana así pasó en la luterana la luterana es liberal porque hay luteranas que no son liberales así pasó en la primiteriana también en la liberal así pasó también en la bautista porque en la bautista también son así muchas son liberales así pasó en la metodista también la iglesia metodista se ha quebrado en dos la iglesia norteamericana la metodista unida es más que todo liberal en norteamérica mientras que en áfrica y en asia y en latinoamérica son bien conservadores entonces todo esto siempre es así y eso es lo que a mí me llama la atención de nuestros amigos católicos romanos y también de los de muchos de los youtubers que están celebrando celebrando de que Roma se está cayendo esto ya nos pasó a nosotros en vez de en vez de darle una mano a los católicos romanos lo estamos hundiendo más verdad y la lucha como dije yo en mi anterior video nos va a alcanzar a todos nadie se va a salvar de esto nadie se va a salvar solo porque están en su burbujita y por ahí las leyes van a cambiar el modo de pensar van a cambiar y todo esto va a dar vuelta y mientras no nos demos cuenta de eso pues va va a llegar bueno dice aquí se lo ha dicho a mis amigos dicen que no lo permitirá el espíritu si el espíritu no lo va a permitir porque va a haber una va a haber un remanente fiel pero no quiere decir de que van a estar todos así va a haber un remanente fiel a mí me gusta lo que Schneider dijo que si nos excomulgan pues ese es un ese es un privilegio es un honor que los excomulguen ¿por qué? porque ellos están defendiendo la la palabra de Dios la escritura por eso les digo de repente muchos muchos católicos romanos de repente se han hecho solo escritura de la noche a la mañana de la noche a la mañana de la noche a la mañana se han hecho solo escritura y a mí me llama la atención eso así que bueno es muy interesante quisiera yo entonces alguien solo invitar a uno o dos personas que quieran que quieran comentar conmigo aquí acerca de este tema para poder así ir terminando pero si alguien quiere entrar dar su opinión acerca de esto yo me imagino que el católico por comisión va a querer va o si alguien quiere comentar acerca de de su experiencia con con esta con esta situación yo ustedes saben mi testimonio también en mi iglesia había una había una mujer que la hermana de una hermana de la iglesia tenían un lugar donde podían donde podían irse a hacer un retiro por ejemplo y unos del del arco iris quisieron y quisieron rentar ese lugar y lo que pasó fue de que ella se tuvo que dejar porque ella era cristiana ya no podía me alegra que me dio tiempo si pero ahorita yo usualmente salgo del trabajo y vengo y vengo a dormir ahorita no he dormido nada son las 4 son las 4 y media aquí pero yo me levanto a las 4 de la mañana casi a las 4 y media me levanto también así que ya son 12 horas estoy dispierto entonces que es lo que pasó con esta hermana de que le quitaron la llevaron a corte por discriminación y le cerraron le cerraron su 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 establecimiento la dejaron o sea le quitaron la forma la el recurso de donde ella sacaba su vida su dinero que da un buen servicio nunca había habido una cosa un una si si así no hay problema si pero te digo cada quien puede justificar lo que quiera esto es una cosa que tenemos que aceptar de que hay de los dos lados de los dos lados yo de eso no me hago problema no me hago problema de los dos lados hay hay explicaciones es 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 algo como decir que vino primero el huevo o la gallina a mí a mí yo 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 hago este este video consciente de que hay padres de la iglesia que contradicen lo que estoy diciendo yo yo no me hago ni un problema con eso pero pero el punto es este de que ser tan dogmáticos decir de que eso fue invención de Lutero viendo lo que Cirilo y otros dicen no 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 podemos llegar a eso no podemos llegar a eso no podemos llegar a a esa a ese dogmatismo y yo creo que como se llama eso dice en la reformada suiza y demasiado por el EGT sí desgraciadamente entonces y yo no tengo problema con eso yo creo que como se llama que tenemos estos son puntos que si nos nos separan pero pero que hay para los dos lados hay para los dos lados o es el tan y esto es de nunca acabar y yo lo que creo que en lo personal es de que hay que aceptar de que hay partes que si te dan la razón a vos a vos católico a lo mejor tu nombre por convicción y también hay cosas que nos dan la razón a nosotros los protestantes yo como le dije a alguien bueno total yo soy judío así que como que dicen que nos dio la iglesia que nos dio el que nos dio el como se llama el el la biblia y siempre usualmente el católico dice que nosotros la iglesia católica y yo digo no 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 fueron los judíos los judíos todos los judíos escribieron el el antiguo y el el nuevo lucas era un converso eso es lo que eso es lo que se cree y nosotros le dimos la la biblia así que eso es otra cosa pero eso es otro debate es una cosa que yo ocupo para para porque porque en realidad en mi mente no tiene tanta razón decir nosotros le dimos la biblia a la la iglesia bueno ustedes no la escribieron verdad nosotros la escribimos así que esa es la forma como yo arreglo dice aquí Juan los católicos dicen que los padres de iglesia se sometían a los concilios que no eran solo escritura porque si no se habrían ido a montar cada uno una iglesia bueno si se metían a los concilios yo 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 no tengo ningún problema que la sola escritura yo yo no veo que la sola escritura nos lleve necesariamente a ser otras iglesias y eso es otra cosa de que lo que ha pasado con con la como se llama esto la cosa de cual la cosa de que que mencioné acerca de celebrar la la pascua la la esa se llama como se llama eso si alguien me lo puede decir si alguien la la controversia cuadrimencionada la controversia vamos a ver controversia cua cuadri cua cuadri mentaria vamos a ver vamos a ver no showing no 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 esa es la de pascua pascua vamos a ver pascua controversia cuadriamentaria pascua controversia de la pascua la controversia pascua vamos a ver aquí vamos a ver aquí vamos a ver cómo se llama porque tiene un nombre tiene un nombre el cuarto deciman aquí está aquí está lo voy a poner aquí esta es la controversia que estamos hablando esta es la controversia que estamos hablando es la controversia cuarto decimanismo eso es lo que estamos hablando y eso tanto el este como el oeste estamos en desacuerdo nosotros los protestantes aunque no nos guste somos occidentales así que nosotros tenemos más en común en fiestas y fechas y en y en cómo se llama y en creencias porque recordemos que los orientales creen que que el que la que el que el el Espíritu Santo solo viene que el Espíritu Santo solo viene del Padre en cambio nosotros los occidentales junto con los tanto el catolicismo hermano como los como los protestantes creemos que viene tanto del Padre y del Hijo el Espíritu Santo entonces eso son cosas que eso llevó al gran sisma verdad entonces hay muchas cosas hay aquí alguien que quiere que quiere montarse José Hola ¿qué tal? Hola no te veo ¿podés poner tu cámara? permítame por supuesto hola José dígame hola muy buenas noches buenas noches bueno buenas tardes para mí pero buenas noches para vos ok tenía yo una pregunta al respecto con en cuestión de escritura y y magisterio hay argumentos en contra de los protestantes que que hablan supuestamente que no todo está escrito entonces como no todo está escrito pues hay tradiciones que se han ido agregando a la iglesia entonces esto es semejante a lo que es algo semejante al Talmud y las y las escrituras judías podría decir se podría decir que hay cierta podría decir que hay cierta equivalencia pero el Talmud acordémonos de que el Talmud hay dos Talmud está el Talmud de Babilonia y está el Talmud de Jerusalén el Talmud que más se apela es al de Babilonia porque acordémonos que Jerusalén la destruyeron y dejó de ser el centro del judaísmo después del año después del año 70 pero totalmente después del año 135 el judaísmo entonces tomó tenía que reemplazar las tradiciones que se hacían o las cosas que se hacían en el templo las tenía que reemplazar de alguna otra manera entonces ahí entra el Talmud ahora los cristianos no hemos pasado por tal cosa el cristianismo no tenemos algo central donde tenemos que nosotros ir a adorar donde tenemos que ir a dar culto Juan 4 bien claro dice que los adoradores son los que adoran en espíritu y en verdad y en cualquier lado ni en Jerusalén ni en el monte ni en el monte donde estaba el monte Gerizim nosotros nunca tuvimos eso así que que sí pero lo que estás diciendo es cierto el cristianismo ha agarrado bastantes tradiciones una tradición que yo guardo es comer pescado el Viernes Santo no porque creo que es pecado comer carne simplemente es el día de que todos que mi esposa me dice compra pescado no te olvides de comprar pescado y toda la gente está comprando pescado y es el día que como familia nos reunimos y comemos pescado todos juntos pescado frito entonces hay hay costumbres hay tradiciones que sí que pero eso pero eso no afecta a nuestra fe no afecta a nuestra salvación no le pone más ni le quita entonces yo creo que hay tradiciones que sí yo creo que son buenas digamos acabamos de celebrar la Navidad por ejemplo verdad eso es una tradición cristiana y hasta cierto punto una un triunfo del cristianismo en contra del del paganismo dentro del imperio romano no sé si eso te ayuda sí por supuesto bueno ok José ¿y de qué país sos José? México México ah sí cierto si te oí si te oí cómo se llama el acento pues mucho gusto José igualmente muchas gracias aquí está la pregunta de los Luis Duda eres judío protestante aquí está la cosa de que yo soy judío de descendencia y también circuncidado etcétera porque parte de papá se ha mantenido siempre eso por ejemplo a mí me crearon no comiendo carne mi papá todo eso y le voy a contar a mi papá él trató de 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 ejercer su no no de practicar su judaísmo en El Salvador pero el problema es este de que son donde él estaba vayanse en Salvador la sinahoga era de gente de esto y claro en las sinahogas ustedes nunca van a ver que piden dinero porque uno paga su su cómo se llama su su banca toda su familia ya pagó para todo el año entonces ellos nunca van a pedir dinero porque cada quien paga entonces cuando mi papá fue él me cuenta que le dijeron quítate porque esta cosa esta cosa de nosotros entonces mi papá no pudo practicar el judaísmo como así una sinahoga ni nada de eso entonces él optó por por practicarlo él y enseñarlo a nosotros así que así así nos quedaron pero pero yo crecí sabiendo que era cristiano también o sea que yo no veo en mi ser yo no veo pero yo no me considero tampoco judío mesiano pero yo no veo ninguna yo no veo ninguna contradicción siendo lo que soy profesándose cristiano yo no veo más bien veo el cumplimiento de la palabra de Dios en lo como soy yo en mi vida verdad como el señor me ha llamado pero no pero no soy digamos por ejemplo no soy de esos pro israelis oigan pro israelita no dije pro israelis no no soy yo no soy de eso mi papá si lo es mi papá mi papá ahorita con la guerra de Gaza él le apoya todo lo que Netanyahu haga y diga yo no yo discrepo entonces tampoco soy judío converso yo no comencé nunca dije me voy a convertir y eso es otra cosa de la nueva precipa Pablo eso es lo que enseña que si Pablo se convirtió en el cristianismo Pablo no vio que se convirtió en el cristianismo Pablo vio ah esta es la fe porque Jesús nunca dejó ser judío entonces ellos tenían otro concepto con respecto a su identidad es otra cosa que la nueva precipa Pablo nos ha enseñado mucho de eso y por eso es que y mucha gente dice yo acepto la herejía de eso que muchos lo han utilizado herejía pues a mí me conviene eso porque así yo comprendo mejor mi identidad dentro de Cristo y como Pablo también lo entendía así que no como se llama yo no tengo ningún problema yo me considero cristiano antes de antes de protestante yo me considero cristiano soy un cristiano de la rama protestante verdad y dentro del protestantismo soy bautista y ahí está así me considero yo pero pero sobre todo eso yo tengo yo soy judío verdad eso no lo puedo no lo puedo negar verdad pero pero si yo soy un cristiano cristiano así como vos sos católico por convicción yo soy cristiano por convicción y también soy protestante por convicción también y soy bautista bautista por dos razones yo que soy bautista mi mamá me crió bautista pero también he ido a las iglesias pentecostales estudié en Ridley College que son anglicanos reformados calvinistas y he estado también con la iglesia primiteriana que me ofrecieron estuve como un año predicando sus iglesias y al final de eso me ofrecieron ser mi pastor ser mi reverendo de ellos y yo les dije que no podía porque yo no creo en el bautismo a niños así que ese es un poco de lo que de lo que les quería compartir y espero que eso te ayude una vez más como se llama voy a compartir una si alguien quiere entrar más yo sé que es de noche yo sé que es de noche si alguien quiere entrar y y hablar algo o opinar algo si no vamos a ir ya terminando me ha gustado me ha gustado como se llama que tiendo gracias por la aclaración si por eso porque por eso cuando cuando porque vos cuando la gente dice que nos dio la iglesia como Santiago dice eso a mi a mi me 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 suena la cabeza como vas a creer que la iglesia católica dio la la biblia si nosotros fuimos los que escribimos a los judíos verdad entonces a mi mente suena otra cosa suena otra cosa y aún hay libros hay libros ya académicos de judíos donde se trata que los evangelios y también los libros de Pablo las cartas de Pablo específicamente aunque el resto aún miren aún apocalipsis es pura escritura judía porque al leer apocalipsis y leer el como se llama la literatura los apocalipsis que hay dentro del dentro del judaísmo el segundo templo y del mar del mar muerto y todo eso los rollos muertos es neta usando esa esa ese término es neta literatura judía verdad Pablo en Corintios al usar al usar la biblia el cupamidrash y pesher entonces decir de que de que esto de que de que por eso y lo vuelvo a repetir decir que la iglesia católica nos dio la biblia yo no vi ningún católico que que usa pesher o usa midrash para interpretar los textos verdad entonces ahí y por eso es que muchos ya te dejo ya te dejo hablar por eso es que muchos no querían a 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 el católico que se murió este año él él explicaba todo eso es inconcebible lo que están diciendo prácticamente muchos católicos eso las 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 los testamentos es 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 pura literatura judía james desde suiza hola desde sanga desde sangalen es que es un es el canto más grande así el cantón 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 y de aquí es Zwinglio del cantón se fue a Zwinglio pero de aquí es Zwinglio de mi cantón pero yo una cosa los padres de la iglesia además que tiene que ya se les cambia la cultura porque aunque tienen aún ciertas cosas de los de los judíos y alguna tradición me gusta mucho el tema de los ángeles de todo eso y se encuentran en los padres de la iglesia algunas tradiciones muy primitivas San Agustín hace un compendio de todo lo judío todo lo helénico y todo lo romano para mezclar derecho canónico mezclar derecho romano no canónico derecho romano filosofía griega el estoicismo porque coge Cicerón porque coge creo que también coge Seneca entonces ya hay un cambio de cultura porque el cristianismo en su origen no es judío no es no solo es judío no es gentil exacto no es gentil es judío y los gentiles que entran son gentiles que ya están dentro del judaísmo es decir son gentiles que entonces es eso que no entiendo tanta obsesión por el cambio de la iglesia cuando ya los judíos han tenido un trauma con la destrucción del templo entonces creo que ahí es donde ya deja de ser tan importante lo de ser judío por las persecuciones en la época juánica en el último final del primer siglo y te quería preguntar ¿qué? y también y también con lo que después del 135 lo que pasó con con la segunda cuando Barco se reveló y ahí fue cuando la iglesia del todo quebró ya con ya el primer siglo ya con Juan ya con Apocalipsis quebró pero ya después de eso ya quebraron me acuerdo que ahí se fueron a Macpela se fueron a muchos en Macpela que salían en Transformers salió eso también en Tela y todo eso bien interesante sí yo creo que yo creo que se apela muchas veces por ¿cómo se dice? el padre de la iglesia que es historiador ¿cómo se dice? Eusebio creo que es Eusebio sí muchas de las tradiciones creo que se apelan por Eusebio porque por ejemplo Eusebio decía que un sitio que era de terapeutas es donde empezaron a venir los monjes entonces yo creo que yo creo que es eso y te quería preguntar así a nivel personal Luis ¿cuáles si cómo deberíamos leer los poderes de la iglesia? ¿deberíamos leerlos un poco como podemos leer un libro de los metodistas de los puritanos o de los bautistas diciendo quiero saber lo que pensaron mis hermanos antes tiene otra utilidad? bueno como podemos ver cada quien va a leer como le conviene yo lo personal voy a leerlos a ellos como quiero quiero saber qué pensaban mis hermanos en aquellos tiempos yo quiero saber cómo ellos pensaban y cómo razonaban con las escrituras cómo llegaban a las conclusiones que llegaron por ejemplo fue en ese tiempo los padres de iglesia que la primera vez que se creyó y ahorita no te puedo dar la cita exacta por aquí tengo el comentario aquí de Ezequiel que cuando habla acerca de del querubín protector que se mistía con todas las piedras fue en ese tiempo el padre de la iglesia que ellos interpretaron que era el diablo pero anteriormente los judíos nunca lo habían interpretado así o lo otro también el cantar de los cantares fueron los padres de la iglesia durante esa época de que se interpretó que era algo entre la iglesia y y Cristo anteriormente en el judaísmo y dicho sea de paso en el otro testamento no se cita no se cita el cantar de los cantares así que ahí podemos ver nosotros la la evolución de un pensamiento la evolución de un pensamiento entonces es interesante ver todo eso porque ahí te das cuenta de aquí salió tal cosa de aquí salió tal punto de vista que ahorita toda la gente piensa de que lo que está hablando Ezequiel es de Satanás pero no es así y yo he hecho como se llama en sí he hecho como se llama del querubín protector he hecho dos videos acerca de eso cuando Isaías habla de eso y cuando también Ezequiel habla de eso hay dos videos aquí en el canal los he visto entonces después viene ese pensamiento entonces por eso los padres de la iglesia hay que leerlos con pinzas eso es todo de lo que puedo decir yo con pinzas yo creo que como cualquiera es decir porque si lo ponemos así tú lees por ejemplo a Buñán que dice que bailar es pecado ¿cómo se dice? y eran bailes regionales sí y Buñán a mí Buñán me ha ayudado un montón yo tomo depresión y a mí leer a Buñán me ha ayudado me ha ayudado bastante porque muchas veces me he sentido identificado pero hay momentos en que dice que bailar es pecado yo creo que los padres de la iglesia pues hay unas cosas que se lo sacan ellos que sacan ellos una conclusión y entonces dejamos los salmos dice has cambiado mi lamento en baile y me enseñiste y yo ese corito lo he tocado tanto el piano como el bajo y me acuerdo que mi abuelito más descanso empezaba a dar vueltas como trompo en la iglesia yo era eso aunque ahí apela a Thomas Watson que eran bailes religiosos que no eran bailes de alegría pero digo yo que algún baile que algún baile tendría que algún baile tendría música es música música es música música es música pero era eso que también leí confesiones de San Agustín y hay momentos en que dice no pues he sacado esto de Plotinio he sacado esto de Cicerón y yo lo que siempre me acuerdo de San Agustín es cuando él se quería castrar cuando él se quería castrar ¿cuánto cuánto daño hizo Orígenes? por eso también y también y también Tertuliano que diciendo que no iba a reintegrar a una persona dentro de la iglesia aunque era totalmente válido hacerlo que le estaba escribiendo al papá y decía bueno sí la escritura dice que los tengo que reintegrar pero no pensamos hacerlo pero más o menos decía pero no vienes a hacerlo ¿por qué? porque querían ser tan rígidos sí sí querían ser rígidos yo estaba oyendo a alguien como en Montano por ejemplo Montano él había sido él había sido sacerdote de Apolos y y y en el y en el culto Apolos las mujeres pueden ser profetizas y por eso agarró a Maximilia y Alejandra si no me equivoco pero Maximilia si me acuerdo el nombre de ella y por eso es que él llegó a las conclusiones que él llegó o sea con lo que vos dijiste ya era ya era segunda tercera generación de cristianos y ya empezaron a meter ya sus propios pensamientos paganos al cristianismo y tenemos que las pitonisas se llaman las pitonisas no es que las llamamos ahora son las que hacen las cartas pero las pitonisas son como se llaman las sacerdotisas de Apolo porque es en honor a que Apolo mató a la serpiente pitón y ahí se pongo delzo pero a mí era eso que yo digo el la cosa cultural influye porque quieras que no no es lo mismo ser un judío del tercer siglo que ser un judío del primer siglo que ser y eso lo he visto porque leyendo a los puritanos yo digo pues estoy muy a favor de ciertas cosas que tú dices pero digo pero hay algunas que digo pero esto es una tontería pero es que esto no tiene otro nombre esto es una cosa que tienes un prejuicio y se te ha metido el prejuicio en la cabeza y lo has subido a dogma y cómo ellos se oponían también hasta la hasta la navidad no podíamos no podíamos celebrar sí 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 y llegó hasta Spurgeon que Spurgeon lo llamó superstición y yo digo hombre celebrar un día a mí no me parece una superstición yo creo que has cogido un prejuicio que tiene gente que te gusta y lo has asumido y ahora que tocaste Spurgeon yo en estos días yo puse algo en mi página de Facebook con respecto a él de que Spurgeon era casi en su forma de ser es casi gnóstico en el sentido de que de que él las emociones las rechazaba totalmente no podía tener porque estaba yo respondiendo algo que pusieron de Juan Har ¿cómo se llama? Juan Romero ¿cómo se llama? Juan no me acuerdo ¿cómo se llama ese cantante? Juan Romero Juan Juan Romero el mexicano que él decía de que ahora necesitamos gente que toque el corazón los sentimientos la gente quiere sentir algo no solamente quiere saber algo y abajo ponen Spurgeon y abajo ponen Spurgeon que dice va a haber un tiempo que ya no van a haber predicadores sino van a haber entretenedores y yo dije los dos tienen la razón necesitamos que nos toque el corazón y también aquí porque por eso el Señor nos dice amada al Señor con toda tu mente con todas tus fuerzas con todo tu corazón no solamente solo con uno y entonces estamos desbalanceados además que un tercio de la escritura se hace para que no lo pienses con la cabeza sino que lo pienses con los sentimientos porque es que los salmos la poesía no está hecha para que la razones está hecha para apelar al instinto al instinto yo el otro día me puse a llorar con un salmo y no era una cosa que yo me puse a razonar sino por las palabras que dijo por como lo dijo pero eso sería para algunos ser carnal porque te estás te estás te estás me hace un montón de gracia porque suelen apelar a los puritanos y Edwards lloraba Whitfield lloraba sí Whitfield también Whitfield era más era más sentimental que Wesley Wesley era era súper rígido yo he leído algún sermón de Wesley y Wesley es como lo que querrían muchos neopuritanos diciendo no 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 gracias te ponía recto y el que no le ponía recto era Whitfield que es Al Capela y el otro también era Pink Pink era súper así y al leer la historia de él el hombre era un amargado el hombre amargado cuando se murió Pink la esposa pudo al fin respirar igual que Toaster todos todos también y me encantan a mí me encantan pero digamos que no se puede me han ayudado pero yo digo pero hombre no voy a obviar que no voy a decir que eran defectos porque lo de Pink ya me parece muy grave que es tener a mujer esclavizada sí y no solamente esclavizada sino aislada de todo el mundo no dejaba que nadie ni la familia la fuera a ver entonces eso suena maltratador pero esa es la gente y fíjate James la gente que ensalza a Pink esas iglesias son donde hay más abusos de esa clase yo creo que hay iglesias que exaltan a Pink yo que sé es que yo yo soy bautista confesional yo sí que tengo yo soy de la confesión de 1689 mi iglesia es así yo voy a Zurich y la gente la gente no es así pero cuando se lo cuento yo se lo he contado a algunos y no se lo creen no se lo creen no se lo creen no en plan de que me digan que soy mentiroso sino que se sorprenden muchísimo de Pink era así aquí está aquí está uno que ha sido metodista los demás son medio estructurados entonces eso nosotros tenemos que ver en qué época vivimos cuáles son las influencias que nosotros tenemos y eso aún la iglesia católica lo acepta de que tiene que dar respuestas al mundo actual solo que ahora se le fue la mano creo yo pero en 1800 con el darwinismo la la cómo se llama la respuesta a eso fue la infabilidad papal y cuál fue la y cuál fue la respuesta del protestantismo la infalibilidad 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 nosotros hicimos inerrante a esto y los otros hicieron inerrante a un hombre o infalibilidad pero perdón si me estoy extendiendo pero que hay mucha gente que quiere negarse a que es una persona de su tiempo y eso lo he lo he visto de que hay gente que quiere tener cortejos como en la época de los puritanos y cosas así yo digo no claro claro mucha gente quiere cajate a los catorce que es como se casaban ellos y ten unos acres de tierra y un esclavo negro con perdón una palabra porque esos son los puritanos esos son los puritanos los puritanos es tener unos acres de tierra no digo que todos fueran esclavistas pero ten los acres de tierra que tienes que tener no tengas estudios no tengas estudios superiores y casate a los catorce y Newton era bautista era bautista reformado y hasta tuvo que arrepentir de estar llevando esclavos de África para América o para ir a la tierra Newton era bautista yo siempre pensé que era anglicano espérate quiero ver quiero ver Newton y si era anglicano pero ahora entonces yo creo que yo creo que era anglicano el que si que era bautista reformado y estaba en contra de la cléritura Roger Williams ok vamos aquí John Newton vamos a ver John Newton me está saliendo todo en español tengo que dice clérigo anglicanismo tienes razón era anglicano era anglicano entonces peor y era y era lo que lo que condena la Biblia era el condena cuando dice de Babilonia que también traficaban almas y eso es lo que está hablando el texto está hablando de tráfico de personas pero los evangélicos en el sur de Estados Unidos bautistas reformados también metodistas o como se llama o no tenían ningún problema anglicano ellos no tenían ningún problema de traficar con la gente leían Apocalipsis 19 no eso no se aplica a nosotros Kant Kant tiene que servir a Jafet quien Kant tiene que servir Kant tiene que servir a Jafet y también usaban el pasaje este en Josué cuando esclavizan a una tribu de cananitas y dicen bueno pues estos son como los que hemos traído de África entonces en el fondo estamos reproduciendo una piadosa una piadosa tradición aún aún dijo como se llama Joe MacArthur y Albert Muller ambos han dicho de que el esclavo estaba bien el esclavo estaba bien el esclavo estaba gozando gozando dice Muller y después Muller cuando lo confrontaron acerca de eso dijo no no ellos siempre Muller se la zafa algo estúpido pero eso se basa en mucho no solo en ser leyentes sino en el identitarismo porque en España están ahora defendiendo que el imperio español no trataba bien a los esclavos y hay un youtuber que ha demostrado que en España uno de los castigos que había a los esclavos que se escapaban era lanzarles aceite hirviendo yo digo hombre a mí no me gustaría que me hicieran eso no no y Muller también dijo que el esclavo que se escapaba estaba quebrantando la ley de Dios porque Dios había la ley de esos tiempos decía que ellos tenían que ser esclavos y de vuelta una vez Muller se zafó diciendo no eso fue una tontera que dije no pero es que esas cosas no se dicen ahí está la ley de Dios arriba y mejor San Bartolomé de las Casas mejor San Bartolomé de las Casas trató de hacer eso y no los reformados y no los reformados la gente que supuestamente está volviendo a la sana doctrina porque el problema con la reforma que fue es que quería regresar a un verdadero pensamiento sobre la escritura pero no una buena praxis de la escritura aunque Calvino era abolicionista en su comentario a Génesis dice que menos mal que la remora de la esclavitud ha desaparecido que era algo asqueroso y yo digo dentro de 20 años vuelve chaval sí exacto dentro de 20 años tú tranquilo tú tranquilo que va a volver no y por eso bueno en fin por eso son gente que están viviendo en su tiempo pero yo pese que creo para ir terminando esto no es su suficiente excusa decir eran gente de su tiempo porque todos sabemos en cualquier tiempo sabemos que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre que no tenemos que explotar a nuestro prójimo en cualquier época sabemos eso los cuáqueros lo sabían y eran de la misma época los cuáqueros los anabaptistas los anabaptistas pacifistas lo sabían y eran exactas y vivían exactamente en la misma época en tu caso cómo se llama en Ginebra con Castelo Castelo lo sabía y Calvino no era claro era una persona muy en contra de los esclavos era racista es decir porque he leído algunos comentarios de que si has leído el comentario de Génesis dice cosas que por ejemplo que a Sara se le acercaron los hombres porque esos hombres claro no eran blancos el comentario era estos con las blancas se vuelven locos y yo digo hombre esto sobraba un poco estaban como se llama estaban defendiendo las supuestas claro que Sara era guapa porque era guanca sí exacto nunca les pudo entrar en la cabeza de que era gente no les podía caer en la cabeza que seguramente a lo que se parecería era una turca una curda o una cosa así no nunca que no bueno yo te dejo el paz y perdón por esto gracias por la por la plática también que aquí le quiero contestar aquí le podemos contestar quizás los dos aquí dice los josebustos los judíos de los tiempos de cristo hablaban hebreo y se hablaban hebreo porque se cree que utilizan la septuagita en griego ok vamos a dejar que James conteste porque James sabe esto ok James pues es que la mayoría de judíos no estaban en Jerusalén estaba en la diáspora entonces la literatura tenía que ser en griego que era la lengua franca es como el inglés era como el inglés de la época después el hebreo yo creo que era un idioma litúrgico en Jerusalén es decir que lo que se tiraba más para hablar por la calle es el arameo exacto y tiene sentido porque en España aún así hablamos idiomas regionales y que da el español como lengua como lengua franca ¿no? pero es eso es una cosa es una cosa muy normal y también ahí en Suiza ustedes también hablan hay cuatro idiomas italiano suizo-alemán que no es lo mismo que el alemán lo he aprendido estudiando alemán por eso por eso Lutero se le hacía burla a Swinlio aunque yo yo soy a veces yo soy más fan de Swinlio que de Lutero Lutero aunque mi carácter se parece más al de Lutero porque me gusta el cachondeo pero después está el romans y el francés pero también tienen un poco español ustedes en Suiza ¿qué? un poco no, no, no yo lo estoy yo lo estoy trayendo ¿no? que voy juntándome con otros españoles poco a poco convertiré San Galen en un canton habla hispano bueno lo que yo quiero decir es que sí como dijo James los judíos del templo de Jesús en su mayoría hablaban griego a un filón que es el que se puede decir que es el el filósofo por excelencia del siglo uno de los judíos filón él no hablaba hebreo él hablaba estaba en Alejandría y hablaba solamente y escribía solamente en griego los judíos creían que la septuaginta era la mera palabra de Dios no es como nosotros que nosotros decimos el hebreo el hebreo no los judíos pensaban de que la septuaginta hasta había alguna leyenda con respecto a la septuaginta de que de que 70 traductores la tradujeron ¿en cuántos días? en 12 días o no me acuerdo ahorita en 70 días era 70 traductores en 70 sitios distintos lo tradujeron creo que en 7 no me acuerdo eran 70 días la cosa esta de que cuando salieron todos habían escrito lo mismo todos habían escrito todos habían escrito lo mismo que habría que verlo sí entonces la leyenda le dio a la septuaginta un carácter divino de inspiración divina entonces llegó a ser la palabra de Dios por eso es que y lo que dijo James también que cuando ya vemos en hechos que Esteban y Esteban era parte de una sinahoga de los libertos que era una sinahoga de la diáspora o sea que hablaban griego ahí aún dentro de Jerusalén estaban hablando griego habían cuando más que todo para Pentecostés y todo esto había gente que hablaba griego adentro de ahí entonces es bien y como dijo James también el hebreo era litúrgico en Judea pero lo que se hablaba al día lo que Jesús hablaba era arameo día tras día era arameo pero el hebreo era más litúrgico además he leído que el templo con quien tenía problemas reales no era con los apóstoles que eran al fin y al cabo gente de Judea tenían más problemas con que lo que empezara a dispersarse fuera en la diáspora yo creo que porque recibían el diezmo de las distintas partes y como esto se extienda van a dejar de pagar el templo el tax y aquí y aquí y había muchos que se hacían fariseos que se hacían sacerdotes y trabajaban en el templo porque se ganaba bien de perras es decir se ganaba bien de dinero sí es que el templo se hizo como dijo el señor Jesús una cueva una cueva de ladrones y alí va abajo sí sí todo eso lo estaba oyendo yo lo estaba oyendo en un libro que es excelente que ya me va a venir que espero que querida o alguien lo lo traduzca que ese libro que se ha dicho de que va a ser por los próximos 20 o 30 años va a ser el libro por excelencia para el judaísmo el segundo templo por George Atas y que ahí dice de que no hubo cuatro o seis años de silencio como se nos ha dicho erróneamente yo en mis videos que ustedes pueden ver aquí en este canal videos de judaísmo el segundo templo rechazo esa propuesta de que hubo un silencio no hubo un silencio nada de eso ok James James ha sido uno de mis seguidores y aportadores más fieles gracias James por eso me encanta y te voy a decir una cosa que me encanta que siempre que haces videos de tu canal hay veces que me fastidia porque ahora son las 7 de la mañana es decir me he despertado me he puesto una alarma a las 6 para ver tu video gracias pero que haces un gran trabajo me estás haciendo comprarme aparte de los libros que a mí me gustan no estoy de acuerdo contigo en todo pero en el 95% sí que creo que es bastante pero que haces muy buen contenido y sigue así pues tengo ahí en el cuarto tengo como 7 libros que le tengo que hacer a unboxing aquí Clee me ha mandado libros que le tengo que hacer a unboxing y en este año vamos a ver como le hablo como sigas haciendo eso sí a Michael Bird ya hablé con él también y a finales de enero le regresa ahorita está en Canadá va a regresar y parece que voy a ir a Ridley a hacerle la entrevista porque voy a estar de vacaciones también primero Dios después del 26 de enero tengo dos semanas así que quiero ir a entrevistarlo allá y quiero hablar sobre dos libros de él sobre el libro del adopcionismo y el libro también 7 cosas que todo cristiano debe saber Clee lo publicó así que y también quiero quiero entrevistar al más el más experto en todo el mundo con respecto a la apocalíptica a John Collins lo quiere entrevistar ya me dijo que sí pero la es pasada también en el libro para Irlanda y ahora vamos a ver si este año ojalá que no se retire este año aún él está en Harvard así que este año va a venir buena gente voy a tener buenos invitados y más libros y más libros como he dicho no he hecho ni un unboxing porque no he querido tengo un libro ya que vino que este año que viene le prometí que iba a ser el libro de los estudios de Pablo ya empezaron a venir los libros de Pablo también así que vamos a estudiar Pablo este año la segunda parte del año así que no se van a perder nada y James gracias por tu apoyo bueno yo yo me voy que chao Dios te bendiga gracias a todos ustedes que han estado a estas altas vemos que James a las 6 de la mañana se levantó y gracias a todos ustedes que están allá en América también que están levantados ya yo sé que es noche aquí ya van a ser las 5 y 10 de la tarde así que ya mi hija me va a escribir a que la vaya a traer al como se llama a la estación que queda cerca pero no quiero que camine porque aquí en Australia es verano pero está lloviendo lloviendo y en verano usualmente no llueve aquí es en primavera o en otoño pero bueno es otra cosa así que de este video se ha tratado acerca de de qué es lo que los padres de la iglesia o ciertos padres de la iglesia han creído acerca de la de la inerrancia acerca de la sola escritura cómo es que ellos han dicho y hemos oído cómo prácticamente han repetido lo que Lutero dijo en Worms a pesar de que Guido Rojas dijo que eso se le inventó Lutero en Worms pero no eso lo vimos que que está ya puesto en los padres de la iglesia y aquí con católico con católico por convicción reconozco de que que hay aquí está católico convicción hay otras hay otros personajes también padres de la iglesia de que quizás contradicen lo que yo estaba diciendo lo que otros estos padres de la iglesia dicen y esto es lo bueno de que cómo se llama de que podemos ver de que no hay una 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 consistencia en lo que respecta a tal como los padres de la iglesia pensaban pero sí podemos decir de que todos a pesar de que quizás uno no creía más en la tradición también o ponían o ponían la tradición casi a la a la a la a la misma altura que la que la palabra de Dios que la Biblia que las escrituras ellos también dependen de las escrituras como todos nosotros dependemos así que gracias por su interacción espero de que el problema del audio se arregle esto es como como acabo de decir es problema de de no tanto mío sino problema de de streamer y si y si está tan mal el audio voy a hacer de nuevo voy a hacer una lectura de nuevo para que salga todo bien y para que ustedes puedan tener este video excelente con audio excelente para que todos puedan oírlo así que gracias una vez más el próximo video espero que sea de de cómo se llama de de exo verdad no sé si lo voy a grabar más tarde y después lo voy a poner para que todos puedan podamos aprender más acerca del exo ya está escrito simplemente lo tengo que grabar pero en realidad como son las fiestas y el tiempo de estudiar también acá me ha costado mucho así que me ha costado mucho hacerlo así que un like por favor comparte este video también vea las notas del video cómo poderme apoyar por mi paper y patreon gracias a aquellos que me apoyan por patreon les quiero agradecer porque me ha salvado patreon gracias al alfred carmona me han salvado patreon esta esta navidad aunque les di el testimonio como el señor me provió para para el streamer que por eso estoy un poco molesto con streamer porque porque está dando problemas de audio pero dios me proveyó eso pero también hay otros gastos y y saqué de patreon no me acordaba gracias a dios que yo bueno si me acordaba de patreon lo quería tener hasta el otro año pero gracias a aquellos que por patreon me apoyan espero que el próximo año puedan seguir haciéndolo y también aquellos que se quieran hacer miembros de este canal 5 10 15 dólares al mes ayuda bastante no saben cómo me ayuda no solamente para mi vida cuando necesito arreglar mi auto o cuando necesito comprarle los libros a mi hija por ejemplo sino que también para poder comprar los libros que tanto necesito para poder estudiar y darle a ustedes el contenido que les doy van a poder ver esto el escrito lo van a poder ver dentro de unos cuantos minutos en luisjubel.com y voy a voy a voy a ver cómo se oye este video si se oye mal como lo vuelvo a repetir voy a grabarlo bien para que ustedes lo puedan apreciar mejor y así pueden ser bendecidos más así que para este video se queda aquí y si vuelvo a hacer otro pues va a ser para que todos puedan oír mejor y puedan aprender más que les bendiga y hasta la próxima